Tú representas la zona y yo las playas del mar En esa niña caricia, me da un beso y te vas Me da un beso y te vas Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito ni el hombre, llora por una mujer Que no es delito ni el hombre, llora por una mujer Por no quererte olvidar, me está matando el dolor Aunque en mi cara sonría, me estoy muriendo de amor No estoy muriendo de amor Porque perdí yo a mis padres Porque la gloria perdí Ahora me vengo a quedar Sin padre, sin gloria y sin ti Sin padre, sin gloria y sin ti Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito ni el hombre, llora por una mujer Que no es delito ni el hombre, llora por una mujer Llorar por una mujer